¡Help me out! ¡Help me out! Con estos gritos, el dominicano Eric Roberto pide auxilio para ayudar a este hombre, víctima de un accidente vehicular ocurrido durante una persecución policial. Varios informes indican que la víctima es un hombre de 28 años de edad, que como vemos en estas imágenes, sale de su auto prendido en llamas, tras chocar contra un poste de luz, para luego ser brutalmente golpeado por varios policías en vez de ayudarlo. No creo que por peor cosas que haya hecho cualquier ser humano, debe ser tratado en esas circunstancias, quemándose y tratarlo de esa manera. El hombre ahora lucha por su vida en un hospital de Nueva Jersey. Me sentí impotente y muy mal. Yo me tuve que ir de la escena al ver ese tipo de abuso. El accidente se produjo cuando la policía perseguía al afroamericano Leo Pinkston, a quien le disparó una milla antes del choque. Pinkston, que según su esposa, conducía a exceso de velocidad, trató de escapar de la policía con el fin de no perder su licencia para manejar vehículos pesados. Esta mañana fue detenido y acusado de agresión y de escaparse del lugar de los hechos. Tener piel negra o morena es algo que para la policía les hace ver a alguien como un sospechoso, no como un ser humano. La Fiscalía del Condado Hudson dice estar bastante preocupada por la manera en que los policías de Jersey City manejaron esta situación. A través de un comunicado, indica textualmente, utilizaremos todos los recursos de la Fiscalía para realizar una investigación completa y exhaustiva al tiempo que tratamos de solucionar este asunto. Ningún policía ha sido suspendido por estar relacionado con este incidente. Ante la confusión de este caso, las autoridades piden a la comunidad reportar cualquier pista o detalle que sepan de este incidente para ayudar a aclararlo. Agregan que cualquier información que se provea se manejará de manera confidencial. En Jersey City, Nueva Jersey, en Ippichardo, Univision.